Así es Estudios, muy buenas tardes porque la información policial del momento dice relación con un accidente ocurrido en el sector de San Antonio Terminal Internacional, STI, en el que un joven de 29 años, identificado como David Zúñiga Díaz, con residencia en el sector de la población Lornilla, en Santo Domingo, tuvo un accidente mientras hacía mantenimiento a una grúa pórtico, una grúa paseco, conocida también, la grúa número 5 en el sector sitio 3 de STI, cuando ocurrió este accidente fatal en el que esta persona cayó desde una altura cercana a los 70 metros y falleció en forma instantánea. Este accidente, por supuesto, se investiga las causas del mismo, aunque preliminarmente se ha sabido que un problema en el arnés de seguridad que tenía esta persona provocó este accidente fatal, como les decíamos, en el que terminó por fallecer el hombre identificado como David Zúñiga Díaz, de 29 años, con residencia en el sector de la Lornilla, en Santo Domingo. Para entender un poco más las causas y los alcances de este accidente, pasamos a escuchar las palabras del capitán de Puerto de San Antonio, capitán Ignacio Rojas. El trabajador portuario, identificado como David Zúñiga Díaz, por causa que se investigan el detalle mismo, cayó de una altura aproximada de 70, 75 metros, desde una de las grúas pórtico, en el delantal del muelle de San Antonio Terminal Internacional, sitio número 3. Falleciendo en el lugar, situación que ameritó inmediatamente la concurrencia de la inspección del trabajo, del servicio de salud y obviamente la autoridad marítima, quienes, coordinados con el señor fiscal, le hemos pedido hacer los peritajes de rigor, buscando las causas de este accidente. ¿Él estaba trabajando en qué actividad? Así es, él estaba efectuando una mantención eléctrica a una de las grúas pórtico, estas grúas azules altas que tienen los puertos. Aparentemente se le habría enredado el arnés de seguridad y finalmente cayó desde esta elevada distancia. ¿Él le contaba con los elementos de seguridad al momento de estar desarrollando esta tarea? Así es, las preliminares investigaciones dan cuenta de que justamente tenían ese elemento de seguridad, sin embargo, obviamente hay que hacer un peritaje para determinar la causa de la ruptura, en materia que en todo caso, como les digo, hay tres organismos del Estado que están viendo esta materia y obviamente el señor fiscal del Ministerio Público también lo dispondrá. La pérdida de la vida fue instantánea, ¿no? Así fue, instantánea. Hasta entonces las palabras del Capitán de Puerto, Capitán Ignacio Rojas, quien acudió a la emergencia a primera hora, eso de las 10.15 de la mañana, cuando había recién ocurrido este accidente, en el que, como les decíamos, el hombre identificado como David Zúñiga Díaz, de 29 años, perdió la vida tras caer de una de las grúas pórtico, grúas paseco, en el sector de San Antonio Terminal Internacional. Por supuesto, en las próximas ediciones informativas ampliaremos toda esta información referente a este trágico accidente. Con esta información, entonces, cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.